Yo sé que aunque lejana, te seguiré queriendo Y seguiré en la espera del dulce acento que hay en tu voz Y seguiré buscando consuelo en la distancia Yo escribiré con llanto el dulce beso de un cruel adiós Yo escribiré con llanto el dulce beso de un cruel adiós Parece que las tardes adivinarán mis sentimientos Con voces de campanas y hasta conmueven con sus lamentos Diría en mi locura parece que se ha muerto El amor de mi vida, mi ternura se ha muerto Diría en mi locura parece que se ha muerto El amor de mi vida, mi ternura se ha muerto Música Diría en mi locura parece que se ha muerto El amor de mi vida, mi ternura se ha muerto Diría en mi locura parece que se ha muerto El amor de mi vida, mi ternura se ha muerto Música Música Gracias por ver el video.